Agradecer a la empresa Casa Grande por su colaboración con la Municipalidad de Chocope y especialmente con el distrito, está colaborando con 100 litros de alcohol. La Municipalidad Distrital de Chocope, así como la Comisaría Sectorial PNP Monsefú y el Centro Poblado Luz del Sol han sido beneficiados por la azucarera Casa Grande. En esta oportunidad la azucarera se hizo presente con la donación de 360 litros de alcohol a dichas entidades. Agradecer a la empresa Casa Grande por su colaboración con la Municipalidad de Chocope y especialmente con el distrito, está colaborando con 100 litros de alcohol, de tal manera que nos va a permitir hacer llegar a los puntos de salubridad como también a los trabajadores del mercado. ¿Esta sería ya la segunda remesa que llega? Tercera remesa. Primero nos ofreció 400 litros, después nos ha regalado 150 y hoy 100 pisos. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chocope se mostró agradecido por el apoyo y dio a conocer para quienes estaría destinado este recurso tan preciado. ¿A quién va destinado este producto? Está destinado exclusivamente para el mercado, trabajadores del municipio y para los puntos de salubridad. Asimismo, el alcalde del Centro Poblado Luz del Sol agradeció el apoyo brindado por la azucarera. Bien, nosotros solicitamos que nos apoye con el COD para desinfectar por esta pandemia que hoy azota a nivel mundial y por ende al Perú. Entonces solicitamos a la empresa Casa Grande y bueno, nosotros estamos gestionando de una u otra manera con nuestro lado, ¿no? De la cual es la empresa Casa Grande el día sábado, el día viernes, perdón, el día viernes nos citó que ya recojamos los 60 litros de alcohol. Y como usted verá, acá los tres y dos veces que se nos donó y bueno, le agradecemos muy de antemano, le daré realmente el nombre del pueblo a la empresa Casa Grande por vernos donado este alcohol para, de alguna u otra manera, darles a la gente para que se desinfecten las manos de alguna manera, ¿no? De esta manera, la empresa Casa Grande brinda apoyo a las instituciones que se encuentran en la primera línea de batalla frente al coronavirus.